Por todos bien conocidos, estado de Michoacán Tierra de gallos muy finos, que muchos recordarán Para ellos es el corrido, y aquí les voy a cantar Lo llamaron cazador, porque a rurales mataba Nunca le faltó valor, siempre con él lo llevaba Y con su puerno de chivo Marcial de fe se llamaba José Lomorio Pebrero Frente a frente a policial Por ser de tierra caliente, nunca se supo regar Del agua que residen Realmente El rumbo de Apasingán Realidades de tierra caliente En la tierra de la costa, fue Sacramento Padilla Peleó con la Federal En el pueblo de la mira, y desencuentro fatal Ese día perdió la vida Música 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 ¡Gracias!